Una mujer policía fue encontrada sin vida en el patio de un domicilio ubicado sobre la calle Juan Manuel Elizondo de la Colonia Residencial San Juan, en un complejo privado del municipio de Juárez. Según las primeras investigaciones, la pareja sentimental de la Policía de Fuerza Civil encontró el cuerpo. La elemento fue identificada como Cindy Hernández, de 35 años de edad y es originaria del estado de Tabasco. ¡Gracias!